Dark, hace un asalto Vale Steven, ¿crees que la historia original me va a ir bien en la RAID? A mí me gustaba cuando usaba Vale, vale Confío en ti, Steven Si no tienes el de la RAID, yo prefiero un mil veces usar el de la RAID Si no lo tengo, uso la historia original El de la RAID lo tengo, pero lo tengo un poco bajado, tío Vale, la historia original va bien, va bastante bien Y si no, el obsequio de Uriol Ahora tengo una idea, todo es mecánica mental, mira, mira, si cojo esto 281, 283 ¿Por qué no me deja infundir esto, tío? Un momento Bueno, mientras viene J, ¿Vardal estás en la torre, cariño? Sí, ¿no? ¿Quién ha ido a la torre? ¿Alguien se había ido a la torre? ¿Alguien se había ido antes? Bueno, no da igual ¿Tú crees que te queda bastante, J, te queda bastante aún? Pues... no sé A ver, nos podríamos ir haciendo, nos podríamos ir haciendo al principio, ¿no? Nosotros Cuando venga Dark, voy a subirme un poco el de la RAID Voy a infundir y ahora vengo Muy rápido Número 34 Con lo bien que me está haciendo en la J Qué malo suerte Ahora vengo Ahora vengo Oye, oye, oye Coño Oye, oye, oye Estaba esperando a la media hora, ¿eh? Que ahora vengo Voy a subirme el fusil de RAID un momento Es hijo Pero que vamos a hacerlo, ¿desde el principio o desde dónde? A mí me gustaría al principio, por favor Sí, puede ser Vale, la clave es Lo bueno si eso sería es que empecemos de nuevo y me quedase otra vez en el segundo Porque alguno de estos Vardala ¿Pero si es viernes, compañero? No da igual Que sea viernes, sábado, domingo, lunes, martes Se va, se va Después Después de que caben los lunes A mí Pero lo siento, Vardala Si estoy un poco mal por de hoy Pero es que me han hecho Starlight Oh, lol Va a venir un jejita yo desgazado Pero es que lo agua Ah, sí, quiero ser un tocho por eso Si estoy así, ¿eh? Os pido disculpad de adelante 5, 6, 7, 8 Os he le voy a Bueno, me han hecho hablar y a todos me han hecho hablar De modente para De por culo No parece que te hayan golpeado Rata muerta Sí, creo que al Steven Ah, Steven, Steven Tienes que ir al grupo Corre Ves, al grupo Opciones de grupo Y ahí tienes que poner una opción Que ponga Que te deje transmitir la voz A ver, te lo veo a dictar, ¿vale? ¿No, no? En el grupo, en el grupo Mira, mira Al grupo Ajusto de grupo No, un momento Permitir Transmisión Permitir siempre, ¿vale? ¿Estiven? ¿Para el grupo actual o siempre? Siempre, siempre Steven, siempre Steven, siempre ¿Tú, Dani, eres gilipollas? ¿O qué te pasa, tío? ¿Dani, te vas a morir o qué? Ojalá Ojalá Muérete ya, es gracioso ¡Luca! Qué pena No entiendo ¿Por qué no puedo infundir esto, tío? Tengo Tengo la dedo del sol No entiendo ¿Por qué no puedo infundirlo, tío? Voy a llorar, tío Voy a llorar, tío Voy a llorar, tío O sea, o sea, estamos esperando aquí a esta persona A J, ya está viniendo Ay, dale, dale ¿Están metiendo tanta prisa? Si yo estoy aquí Falta, falta Juana, tío Tu puta madre Juan, ¿estás allá? Que no insultes Juan, ¿estás allá? Estoy aquí hace ya de 5 minutos Ahora voy compañero Faltas tú, perra asquerosa, irá Anda, venga, un hilo ¿Dart, tío? ¿Cómo vas a ir? No te permito ir a la race con un casco azul, Dan, tío Te lo tengo prohibido, tío Qué asco ¿Cómo vas a ir a la race con un casco azul? Y las botas No, no, pero también las botas O sea, que no tengas nada azul, eh A mí no me toque una polla, eh Que te calles, eh, Dani Que te calles ya Dani, pasa al líder Que a ti se te cae, eh Con el router y todo ese Un montón muerto que llevas Escuchadme, chicos Poner un medallón de polla, tío A ver si no dropea algo Alguien que tenga muchos Muchos por ahí Anda, toma No, no, tú no, tú no Que empezamos de perros Déselo a otro Déselo a otro Se te puede hacer su reinicio No sé tan subnormal como algunos No insultes al pobre Bardala Pobre Bardala Lleva el culto simple Olo, 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 olo What the fuck? No, no, Dani, te lo estoy diciendo así, eh ¿Cómo era para reiniciar? Eh, no sé No sé, hijo de fernse Pásame el líder a mí, ya está Pues qué asco Pero aquí falta uno, ¿qué falta? Pues el tibet Tú Dark, ¿qué haces? Es el Dark, tío ¿Qué falta Dark? Dark, ¿qué haces? O sea, hijo de puta, ven ya Por el lado estoy ahí con tu puto casca Es que llevo un casco azul, tío, muy apestoso No, no empieces Pues que venga ya, tío A ver si, a ver si le miráis Gilipollas, si te acabo de unir ahora Qué tonto es el hombre Le voy a partir el puto pecho Le voy a hacer un tapón Un tapón que le manda, tío Juanita nos lleva a cazador ¿Quién? Dark, ¿eh? ¡Juana! Ah, Juanita, sí Con ese chavo ¿Por eso no? 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 ¿Cuál? Que rencoroso Sí, soy mucho Ya está, chicos, ya está Vamos a jugar, tranquilos Os veo muy nerviosas Venga, yo tengo media hora Para ser la radio He visto chakar He visto chakar Más rencorosos Nadie quiere dejar de meter mierda al fuego, tío Es un chico Es un chico Juanan es un neo chakar Un neo Lo he pasado con tu puto casa Nadie, si te dan sellos, avísame, ¿vale? A mí me va a dar sellos, seguro Bueno Madre mía, qué contra-attack La pantalla negra esta Está guay, ¿no? Ahí se te parta por la mitad Muy bien Y se te parta y no vuelva a... Esta puta mierda de cinemática asquerosa No, vamos a hacerlo desde el principio No te enteras Contra-eras Maricón el último Juanan Ah, bueno, Juanan va al primero Pardala Dios, viejo titán ¿Cómo cojones quieres que gane? ¿Lo ves? El titán está chachao Claro Riendo, ¿eh? Ah, Steven New ¿Qué es eso de ahí, chaval? ¡Noooo! Fue caído Espera, puta Hijos de puta Mariquitas Uy, que el Víctor llega al último Ay, ay, ay Una polla pa' tu prima Tío, volando voy Hijos de puta Que hijos de la grandísima puta Que cabrón es tío Ya le hagas ¡Tira ahí! Charan, charan, charan Charan, charan, charan Charan, charan Charan, charan Toma, hijos de puta No veo nada ¡No! ¡No lo reviven! No lo reviven ¡No lo reviven! No lo reviven ¡No me seáis ratas! ¡Joder, cabrón! Ya sabes lo que he sufrido estos años ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡No! ¡No lo reviven el manco! ¡No lo reviven el manco! ¡No lo reviven el manco, machia esto! ¡Muere, hijo puta! ¡No, muere, hijoputa! J, ahora puedes aquí desahogarte viendo como sufren todos los que en un momento... Víctor, ha tenido suerte. ¿Qué le dices, Bardala? ¿Qué le dices, Bardala? ¡Ay, Dani, qué enbanco eres! ¿Qué está hablando este tío? Y Dark, me ha ponido otra vez. Steven, tú estás muy tordo hoy, ¿eh? ¿De qué está hablando este tío, macho? ¿Alguien lo conoce? Tío, ¿yo he pasado por la derecha? ¡Pero no le digas el truco! ¡Que es un banco, Dani! Un poco gilipollas. ¡Me encanta! ¿Cómo salvó la vida ahí al Dani y a todo el mundo, tío? Charan, gracias al titán ese de escudo. De nada. ¿Quién queda, J o quién queda? Ah, no, J está ahí. J está, J está lejezca ya, ¿eh? Por ahí no es, por ahí no es. J es el puto. ¿Tú me dices, señor? J es el puto. 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 Los tres no podemos defender, ¿eh? J es el puto. J es el puto. J es el puto. J es el puto. ¡Qué pesado con los guantes, eso! J es el puto que llevas, tío. J es el puto. 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 venga ay, Dios mio venga, Dani no va a bajar eso vamos, vamos con solo que ya está ahí joder y el que no puedo dar, que va a ser una puta túnica no me lo mate yo te lo mato yo te lo mato tengo que hacer cadena de bajas cállate oh, pues cuando va a hacer conmigo no me ha asociado ni una me cargo, chavo me cargo, Steven joder, tío, no se le quita el escudo de gilipo ya está, no lo veo ya está, muerto, muerto soy muy bueno Steven hola, me ha estampado pues está matado, tío no me digas, tú no serás aquí y los ingenieros o sea, aquí, de los estudios y... déjame poner un amigo de más rápido no me digas no me digas si, porque lo que sabes hacer que? eh? que pesado un poco a faceres me quedo sin munición de semandaria si, si, si calvo, calvo, calvo me va por culo de puta de puta de puta de puta de puta guau se me ha matado se me mata madre mía se me ha movido, eh dark hola dark no se que hace dark hola ya ha venido dark de puta de puta es que me ha matado de mi campo pero... malísimo cabrón me cago, me cago calvo, calvo, calvo joder coño que yo estoy ocupado joder joder unos proazos unos proazos unos proazos barbala no, eh me lo confiden mucho de bardala, eh no, 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 claro es verdad entiende la razón no soy impuriado no estoy impuriado te ha puesto de p***o escudos ahí pero que tengo bardala a tocar los co***es jajajajajajajaja era, comendido... chajajajajaja me vale más, joerni a mi si, si vale mucho más Hay un consejero Hay un cargo por ahí Esto es un munición de una mierda Si va un poco de gas Hay un poco de gas Soy como 3 km de gas 3 km de gas 3 km de gas Mira, te lo he dicho Si me ha dejado un sello del pelado Pero aquí no es loco No lo sé No lo sé, no lo sé En teoría sí, porque son los perros Si por ahí es Yo nunca he venido por aquí No sé Si es que no hay camino Si por eso Ah, corredor Estos corredores Estos corredores Pues lo hacemos igual que ayer Yo perros Y en el sol Quien quiera de vosotros dos Dani, ¿tú y yo corremos como siempre o qué? Claro, ok Ya igual, coja la bola al final Pues ponía para ti Pues ponía para ti Pues ponía para ti Pues ponía para ti Ponte en copas conmigo Que yo me te de transporte allí Y te voy cubriendo el rato ¿Te parece? Eh, Steven, Steven va a ir contigo Si Steven te va a ayudar Steven, Steven Steven, Steven, el amigo de los speedruns Pero, ¿ves cuatro ahí? O sea, falta uno todavía Uy, los números, Steven Steven, cuenta bien, Steven, papi No estaba bien, ¿eh? Es que no te cuenta a ti, Vardala ¿Tú qué cuentas negativos? ¿Tú qué cuentas negativos? ¿Tú qué cuentas negativos? ¿Tú qué cuentas negativos? Si yo no cuento, tú cuentas números negativos Jota, que te has roto Jota, me dijeron que el otro ¿Tú qué cuentas negativos? ¿Tú qué cuentas negativos? A Steven, a Spaz Jota, no mires el móvil hoy, ¿eh? Que me dijeron que tú ya miraste el móvil Es que la gente pisa Entonces esto no te puchas Joder, es puto Dark, tío Es pesado, tío Voy a callar un poco la puta boca Dark Jota, yo arriba, ¿eh? Como siempre Digo que no mires el móvil como ayer Es que me dijeron que ayer Miraste el móvil No me toquen la Se la amamos ya ¿No? Ya sabes que Joder, te gusta tanto tocar Plataforma Ahí un poco No, más lag del que había antes Pues yo no tengo lag, ¿eh? Yo tampoco Si quieres vete a ayudar a Juana Si, si, voy, voy Chaval, verlo No te guardas ni yo, ¿eh? No estás gordo Bien preparados No mucho, pero... Falta el mío No tengo mucha munición, ¿eh? Así no se mueve este gordo Se ha movido Perros abajo Copas medio Copas... Copas medio Sí, sí, ya estoy 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 So close Tío Tío, tío, tío Pero se más salió encima del juego A ver... Tío, tío, Dark ya está liando ya, desgraciado Dark, tío, si no te acuerdas, tío, tío Sí, sí, sí Claro, porque me has roto rápido tu simpientico, desgraciado Es que... Es que... De Dark mirándome yo, pero Dark, mira hacia el otro lado Claro, ya Esta es la parte favorita de Dark, la de correr, me encanta Correr como negros, en África Me vas a tocarme la historia original, tío, ni tres parúmenos Vardala, tío, ¿qué te he dicho? Me vas a jagar en tu masa, ¿eh? En tu masa... Tengo un... 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 Tengo una animación de movilación, la polla, tío Mira que hay tras... Mira que hay tras... Certé para deshideros No tiene un chaval Se me ha caído la conexión Cuanta, cuanta ¿Hola? ¿Qué pasa? Hola ¿Qué? ¿Quién está hablando? Este chaval es tonto ¿Quién está hablando? ¿Te doy descuento? ¿Qué cojones? Me voy a tapar que me había caído por un momento Este chaval... Sí, a mí me ha caído la conexión a toda la cabeza Es normal Es chulo que se te ha ido aquí Perros arriba ¡Copos abajo! No se abre eso ni bajo el agua, ¿o qué pasa, tío? ¿sí? Sipo? guarda la tela guiado de cojones copas medio perros abajo llevo mucho la fácil copas medio qué hace verdad las ha quedado pillado loco tú que ha creado loco más de la mamá en la creado hijo de puta mucho abajo un balagadísimo loco pasa lentísimo y todo el mundo dice sí sí ya lo he quitado la lavadora quita mucho también en el bar y el zumo de tomate también y ya igual y ya la pizza con piña ya eso revienta esto muy jota la pizza la pizza con piña si la come necesitas fibrao y la pizza sobre todo y la pizza sobre todo para limpiar todo esto solito si bien eres muy bueno no sabes lo que la ironía que no se lo dices copas arriba oye silencio un poco no para escuchar al daniel por favor gracias eso es de nada víctor vale gracias bardala como te llamas tú porque no sé tu nombre solo abajo pero qué bonito hola que tal me has enamorado ya cuidado que te caes copas medio perros abajo copas medio bardala h es arriba solo arriba solo arriba esta es la última ya o no no esta es la segunda vale no la liemos ahora he ganado a bardala por 3 kilómetros si le sumas el lag y que voy con un titán pues daniel sale si tan corre mucho eh no lo sobrevaloreis infravaloreis morro de banco dark me lo dices tu por favor no me jodáis dark cabrón de graciao que decías que decías todo 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 al destacar lo mismo se ha nombrado al destacar voy jota aguantame un segundo porfa jota voy 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 estoy cogiendo municiones jota aguanta dilo perros arriba copas abajo ojo sol medio hachos arriba va a ser la primera vez que vuelve como un titán eh a besos joder vamos copas medio perros arriba copas medio hachas abajo hachas abajo sol abajo vittor ah mierda me ha dado mierda 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 me ha dado spam cerebral lo siento lo siento tío no me ha acordado corre corre cabrones que no me ha acordado he salvado la partida vale eh los grupos los grupos vittorio y juana juana tu y yo lo cojo yo primero vale yo yo primero siempre lo coges tu bardala tu primero yo primero venga va venga va vale no 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 yo con bardala yo con bardala siempre siempre me turno con bardala eh tu cojela siempre tu cojela siempre vale yo arriba 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 de izquierda yo arriba medio arriba medio yo yo medio yo la del medio venga vale yo arriba derecha vale yo abajo medio abajo medio tuya eh joder chomeo bardala tuyo venga a ver si llego vale yo arriba derecha eh yo arriba abajo derecha moyens yo ahí abajo rato 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 joder Dios, que maldito ¿Te acuerdas? Ya está, acompañarme No pasa la serie Ya está hecha Casi la lío yo al final La verdad la siempre igual Con X Siempre igual Oye, ¿me podrían dar alguna arma? Pregunto, eh Como dato Lo de los sellos del emperador, tío, tienes que arreglarlo Te dice que te da una, pero es que te da 13 Entonces te contaría como 13 Ya te lo digo Es más falso eso Es más falso eso Yo creo que lo han puesto para que no consigan algo de la historia De la vernos De la vernos No, no sé Por favor, ¿podéis venir al medio? Tiene 96 manda en el grano Cuidado que barda la pilla, eh, atento Atento, guantazo, seguid ¿Dónde estábamos raid, Dani? O guardala, dejarme hacia el corredor Si me apetece Oye, lo he hecho bien, pasé con el titán Casi me caigo dos veces solo, pero me ha dado un infarto Pero está bien Yo vi súper rápido, eso sí Mira, Dani, mira, mira mi sonro, Dani Y Eso es como Eso es como estoy yo Cuidado que te mueres Pero bardala es un manco, tío Pero bardala es un manco, tío Es que se le ve Se le ve cara de manco, míralo El Rek este Hola, hola bardala Mira bardala, esto es lo que me produce, mira Eh, Steven Eh, Steven, la escopeta La escopeta excepcional de la De la raíz Mírame, bardala, mírame Tampoco tengo mucho El aura El aura manco ¿Eso que es? ¿No has visto mi aura? De lo caso es difícil Ahhhh Hemos subido Hemos subido un gameplay, tío Tienes que ver el video Tengo que subirlo a mi canal para que coja más reproducciones, tío Y Steven salga el video Eh, sí Steven, yo y Victor Eh, Jota, la podemos repetir cuando salga la polla, ¿vale? No hay falta que... No, no, sí, sí Si, este es facilísimo Jota, este es facilísimo Pero es que... Verlo, eh, porque es una puta raza Madre mía Yo... Yo me voy a ir a jugar al solitario, tío Están dando todo ganas Es que yo estaba desgraciado Como esperaba Y eso aparece más veces, que no solo aparece una vez y ya, eh Ah, no, no, ya está Vamos al topo, no me puntes la tuya y... Me voy a jugar al solitario Ya está, chicos, ya está Haremos y ya está otra vez Pues si se haga, pues se hace otro Se hace cuando quieras Hemos... Hemos llegado a hacer un ocaso seis veces, tío Hablado cuando quieras, hacemos otra vez, eh Intentamos, eh Es que... El ocaso dentro esté yo Lo intentamos, qué triste Lo intentamos, dice Lo intentamos, dice No me lo digas tú, que has muerto antes de forma patética No te quiero, tío No controla No controla No controla Vale, tocan hachas Vale, tocan hachas Quereis subnormal, dar Quereis... Chico, parad ya No empecéis Me cago en dios A ver... A ver... Está en el rival No... No, en el mediano ni, polla Que os calléis ya Vamos en un pu** directo y no un Mount Ryan Stiven Stiven, estamos en dos directos Estamos en dos directos Estamos en dos directos, no uno Estos señoritos son una puta mierda. Es una represión. El gordo, el gordo, el calvo, el calvo, el calvo. Voy a por el calvo, eh, por el calvo. No, no, no. Qué fuerte. Dios. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, que necesito... Están los perros, ¿no? Despedados, tú. Yo también rollo. Voy a cogerme un distinto y no está el despedado. No, ahora, ahora toca, ahora toca... Toma que le caeré en la puta, vos. No, es esto. Campanas. Sí, campanas. Pero necesito espiar igualmente. Tú irme. No, tío, tío. Es que perros. No lo he dicho. Ya, pues ya estoy. Había un contagio, eh. Pues yo no lo veo. Vale, lo veo. Mátale, deseado, mátalo. No, no. Extrañado, eh. Vamos a hacerlo ya, porque hay más gente aquí que... Vamos a matarlo del más, más, más. ¿Cuánto queda, por dios? Me revientan. Qué vieja, lo Brady. ının explotando de los perros. Chicos, look. Juravicious, parro de los perros. Il議 UK-SPAN Drash. ¿Es tan r商Pod? Vámonos. Voy a coger flecha y hasta ya tengo todo aquí. Ni dinero, eh. Ah, vale, ahora. Increíble. Coño, se me se confunde. Cinco, tío. Sería el de arreglarlo la hostia. Eh... ¿Cómo hacemos? Oye. Lo es siempre. Jota, que ve tú a Cristal si quieres. Y yo voy a tu lado. No, pero Diego... No, izquierda. Ya al fondo derecha. Y yo. La mía es la de la cascada. Es Campana, Bardala. No te enteras. Bardala no te enteras, tío. Bardala no te enteras, tío. Bardala está adorgao, tío. Tenemos tres personas que siempre han estado... Siempre han estado en derecha, que es Bard. Juanan, Bardala y Yisle. ¿Dónde está? Hay problema o no? Oje, uno se tiene que venir para la derecha. Para la izquierda y la derecha. Yo estoy... ¿Lo ves? O sea, todo eso en derecha. Lo ves. Por eso he dicho... A ver, que estaba... Que falta uno aquí. Dark, adiós. Gracias. Venga, sí. Al manco fuera. Venga, Dark. A tomar por culo. Adiós. Por eso lo he comentado. No por nada. A mí me lo ha soplado. No tiene nada que ver. No tiene que ver que estés aquí, eh. Pero bueno. El pueblo ha hablado, Dark. El manco fuera. Venga. Además con túnica de vencín. Que yo nunca he ido a la izquierda. Es lo mismo. Pero en la derecha. Pero en la derecha. Pero debete estar cubierta. Pero después de estar cubierta. Pero después de estar cubierta. Debe estar cubierta por una polla de tondo, tío. Estás al aire libre respirando. Si, si. Del cielo te van a disparar misiles. Ten cuidado, tío. Te van a acribillar las balazos. Bueno, cuando llegáis, eh. Cuando llegáis. Empezamos en 3, 2, 1. Ya. Va. Vi que me muto en va. Mi Validad. Aquí lo bueno que vas a tener. Que los gordo van a estar muertos. Venga, Dark. Venga. 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 No, solamente cuando tú vas a estar ahí. Sigue matando al gordo. Aparte que limpiemos muy bien. Sí, sí. Sí. Voy para allá, Jota. Lo que siempre hace matando al gordo. Es el mismo gordo. No cambia ni nada. Jota. Ya está. Haz eso. ¿Quieres que te diga a BT? Es lo mismo. Pero de BT está en cubierto. Estás al aire libre. ¿Esto no lo ha repetido ya? No sé, me está preguntando cosas ¿Por qué, gordo? Estrambuligas No muráis mancos, por favor Yo luego tiro saltando para limpiar, si queréis ¿Cuándo viene el gordo, por Dios? No viene Plan amigos Venga, la verdad Plan amigos, podrían venir, ya Porque me quedan 4 segundos Y madre mía, tío Y ya se me ha quitado Voy para allá, J, ¿eh? Sí, sí, quedes ahí ya, dice Pero madre mía, lo que has tardado, compañero ¡Hola, se ha quedado! ¡Hola, se ha quedado! Sí, sí, vete, vete Recupera el tiempo Recupera el tiempo, tío Ya está, tengo 5 segundos dejando ¡Campanas, campanas! Tengo invoca, eh, tengo invoca ¡Campanas, campanas! Cuando se me acabe de invoca Tiro yo saltando Este es para saltante, eh Vale, vale Primero izquierda, eh No, no, no Proba Hombre, puedo probar Joder, no se muere, tío Ya, ya, tirad, tirad, tirad Tirad vosotros la super Vale Tira la super, Andy No tengo flechas, eh Me estoy matando, tío Joder, me voy a matar Estoy tiradando 5 saltantes, Andy No sé cómo te matan, tío Caguen, tirad, copa, defenderme Me he acabado de saltar Eh, me muero, tío Tiro, 2 No, no voy a matar Un simbiótico de mierda 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ya, 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 ya No puedo hacer nada más Me doy a esos Ya, orden en medio, por favor Ay, no lo pongas Ayúdame en medio No, vamos, entró siempre Lo del simbiótico del medio, chico, por favor No, no, no Coño No le metes hitmops, tío Coño, métele Tres, dos, uno Sí, he entrado hasta junto a años, eh Estamos hasta 8 segundos aquí ya, eh, Dani Sí, sí Claro, yo no sé Hay primero de arque, parece que ha subido antes Venga, 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 que he matado mi guardia Tengo muy pocos segundos, eh J, voy ya, eh Espérate, un momento Haced un speedrun y intentad hacer la vuelta rápido Espérate que estoy volando por el cielo J, voy Venga, venga Voy J, sprinta, cabrón Ala Qué cochinos Me han quitado la bola No sé quién, pero Te van a dar el regalito, eh, Eduardo Este aquí, ya estoy aquí 4, 3, oh Dios mío, calculatísimo 1, 0 Oh Dios mío No sé qué pasa, pero me han quitado la bola ahí Vete al medio y cógela Vardara, ya estoy, ¿eh? Cuando quieras Vete a ver, vengo Es ya dark Uy, mirad que retrochemos Gracias, Vardara Cuántas putas mentes que la ha hecho, tú J, voy para allá Yo recuerdo que los ciónicos no se detestes y le transportan, ni los cabalos Algo falla aquí, ¿eh? Bravo Campanas, campanas Campanas, campanas, boca Hay que litar un poco en medio Yo tengo ulti, ¿eh? Yo sí, yo sí, yo sí que tengo Venga, va Las campanas Venga, va, va Empezar alguna vez de paleta Venga, ya, no está, ahí, no está Allá atrás de sobra Cuando este tal y toca, que tira otro super Yo no puedo quedar aquí, entonces Yo tiro ulti, yo tiro ulti Venga, venga, depende Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿O me da un arma o grito, eh? No me lo creo, no me da ni una Unos guantes Está un... ¿Qué te ha dado, Víctor? Los guantes Están bien, están bien Pues que vende la y te matará a la prima, tío Está guapo los guantes Más que ilusión, esa no más Pero bueno A todo el mundo La historia original esta Es una puta pasada, eh, os lo juro Parece que quita poco, pero Como va tan lenta Va muy bien Va muy bien Va muy bien No, me mete bastante daño, tío Dani, que te pierdes, compañero Los perros del jefe Los perros, con suerte, la que me va a venir Si no se buquea Si, si no se va poniendo ahí, que mi perro Vamos de una, ¿no? A ver, ¿tienes el despiadado, Dark? Un momento, chicos Eh, si, si Tú, fíjate Yo, yo que soy maestro, maestro hechicero Un momento, que J, que Dos ráfagas y una bomba nova Y ya estás muerto J, ¿qué dices? Me voy a poner... No, no sé, Willy, parece para ti No sé, pero yo lo mato O nos hemos equivocado a puerta O, ¿qué coño? Me falta uno Me voy a poner algún celesteado con el pistolero A ver si me cago al mundo Si, si, te lo follas Si, yo tengo el alcanza, el tío El verdadero Por fin Con eso, Dark, lo matas, ¿vale? Dos cargados del despiadado Tú casi me matas, loco Casi me mata El bardala, cuando caí para el sur Casi me chafa, loco, con su culo Y me mata, casi, ¿eh? ¿Dónde? El perro, es que me he equivocado No sé por qué me seguís Porque somos tontos ¿Quién defiende y quién...? Yo siempre defiendo Yo no tengo munición principal, ¿eh? La gente cada quien es normal Y tengo una pistola de secundaria Déjamelo, déjamelo a ese Déjamelo a ese Vale, la gente a donde A filen nuclear es de toda la banda ¿Puedo meter un puño? Vale, boom Está hecho, está existiendo Juanan, tú, cuando hacemos el vol final ¿Dónde te ponías tú? Eh... Juanan iba para dentro, ¿dónde iba? No, pero digo, cuando salían los pequeños y tal ¿Dónde iba? ¿Medio o...? Sí, a derecha siempre Es que medio es mío, solo Medio me encargo yo solo Cuando salen los bichitos me encargo yo de todos los que salen en el medio Dime que salen, sol Muy bien, me voy a copas en vez de ver a la perro ¡Uh, bien! ¡No, madre mía! Sol, dime que es sol Sol, sol Estrella El otro El otro ¡Eh, calvo! Voy a ponerlo ¡Yes! Sí, sí Va a tirar la ulti en repoco La última eco-pass Para ahora Sí, yo para nada Claro, tiro ulti No necesito hacer mucho Juan Ángel Se me revientan En la dimensión no sé quién ha entrado, ¿Bardala o Dada? ¿Bardala? Dark, J y yo, ya está La del boss y tal Si por favor no me metáis en esa mierda Yo voy a ir por medio Tío, ya te lo dije, patinaba por la derecha y por el medio iba bien Vamos, 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 ya veo Cuidad munición si no tenéis, bueno, no vamos a pillar allí ¿Me da algo a mí? Una mierda muy grande No me dale dinero A mí ni siquiera, ni siquiera, tío Increíble, tío Increíble, tío Yo quiero la tapa, tío Yo quiero armas, tío, el lanzacohetes Como no me toque, me voy a enfadar mucho Yo tengo el lanzacohetes, te jodes Yo también lo tengo, te jodes Yo tengo la espada, te jodes Yo también la tengo Tengo el de pulso, te jodes No, yo no tengo nada, tío El de pulso es mierda No, no, lo tengo, te jodes Tío Ya, pero yo tengo la capa, mira por donde, eh No, 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 tú, tú, tú Y los brazos también, y el casco Me tocó bastante armadura No me alegra mucho ¿Por qué quieres pedirle? Falta uno por ahí A ver, ¿y yo, yo, como siempre? Si Siempre, tío ¿Cómo no? Las balas de bierme el culo, eh No te jode eso Me dejáis un momento el cristal este Que nunca lo he cogido No, porque empiezas Ahora La putita, Steven, vamos a seguir creando cada uno el perro de siempre, yo del árbol callaos, 3, 2, 1 abajo árbol abajo árbol que asco de vida porque no me gusta que toque allí ya, pero bueno ahora del este hola, donde sale no te me dejo abajo me ha ido a medio piedra avisa de Juana espérate me ha estado pasando el perro o no perro muerto que pena de vida te vomito en la cara un poco ¿vale? este tiene reojo, cuidado eh este es como las viejas eh, pero yo tío tengo que hacer la vuelta eh, cuidado eh cuando pase un punto salimos un momentito, un momentito un momentito eh, solita si, 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 si no, no, no grano eh está ciego, está ciego ese perro eh si coño, es verdad, es verdad, es verdad si os si os pensáis tanto falta una dos me dio me dio a árbol chicos me dio a árbol me dio a árbol es que lo tengo justo ahí me dio a árbol hay un perro que está más bogeado que un muerto eh tengo una flor aquí aquí a la derecha pasar rápido, pasar rápido, pasar rápido seguido seguido seguido, seguido no vamos a los sitios a los sitios porque ya no me han visto a los sitios a los sitios a los sitios si, 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 ya está ya vamos a los sitios a los sitios mi perro tío hola parando un poco vale nada más matar a vuestros perros escondernos en el sitio adentro para adentro para adentro para adentro he matado el mio eh joder te tengo que salvar que si no morimos por el tiempo alguno si salva 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 vamos vamos a ver si nos da tiempo ah no para matar a vosotros bueno pero barbara never die y ya está wow 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 épico épico joder 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 el mio el mio el mio pero enterísimo me he muerto no se porque ha hecho impresionaje revivirá jota no esperad todos aquí entro revivirá jota eh si pero que nos quedan mas el mio y el de dar creo creo eh ¿seguro? como ha muerto antes de morir ya bueno pero no creo que no se yo si habrá muerto o no bueno venga va voy cogiendo los lados si revivo creo vamos a intentar hacerlo dentro venga espérate espérate yo sigo yo no se donde estan los perros de esos eh yo sigo vale eh hacemos esto que uno que dos vayan a por el perro de dark vale con cuantas flores con cuantas yo yo he hecho una mala flore con una flore yo con quien voy yo voy contigo dani yo te sigo vale de los demas que vayan al perro de juana vale por favor y hacerlo hacerlo rápido eh los que vayan a coger bolas que se bajen de la piedra por favor encima de la piedra por favor dar salte por favor quitarse la pedra dar salte tres veces vale vale nada mas cogemos una una venga 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 si vamos vamos no cogemos dos intentemos coger dos porque uno entero es complicado bajar y bajo por bajo arriba árbol pero no sé si va a dar tiempo arriba árbol podéis ir arriba árbol aquí están bajo prisa si os da eh claro donde están ellos todos seguimos mi palabra está en Greta tío como va a estar lento tío ir está en Greta está en Greta no 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 ir a donde juegan hago eso me donde estoy yo ahora mismo coño muerete que gordo donde están estoy yo no no sé juanan a ver vámonos a donde juanan es que no sé que cuando yo digo que ayudéis al de juanan tío venga venga salimos 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 yo 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 estoy yo estoy con el de juanan eh pero ya no tengo la ansiedad de tío vamo 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 coño coño es que da uno de vida a la bonita primera chaval yo creo que que cada vez lo hacemos mas justo no hay arma eh no hay arma tío no me lo creo que no me de arma es que te lo juro que no me lo creo que no me de arma yo también tío no me lo creo no me lo creo que no me de arma tío No me lo creo, tío. No me lo puedo creer, tío. No, 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 no. Tres veces, ni una arma allí. El conspirador otra vez. No me jodas. ¿Ya, jefe? Sí. ¿Sí? ¡Oh, qué rápido! Sí, sí. Preparado ahora con gélidos y tct. No me he ligado, Daniel. ¿Me pongo Franco o bazooka? Hemos hecho, eh, hemos hecho los corredores, lo de correr a la segunda y todos los más a la primera. Increíble. Pues espero que no se pesa a la primera también. Yo espero... Vale, darse por la izquierda, yo en medio, tú derecha J una vez dentro, ¿vale? Hostia, yo me tengo que poner arco, espérate, que me tengo que cambiar el equipamiento. Esto es recargarlo, tío, ahora. A ver si... No me ha dado ni una arma, tío. Al final... Cuando estemos en la última plataforma, se la tiras. ¿Dónde? Eh, no sé, pero donde llegan ellos, yo estoy aquí. ¿Dónde? A mí ya me han llegado para allá. Estamos aquí, pero ya hay un espado, como golos. Yo estoy en el móvil, dame un minuto. ¡Ay, el inundi! Adentro. No me he puesto un comentario, tío. No me he puesto un comentario. Solo, que graciaos. Me estás dando a tu hermano por el... Por el... Por el directo, créanme. No, no. Sí, creo que sí. Está diciendo que mi hermano es muy preocupado. Con la puta corazón cariño Cuando tumbamos al escudo del gordo Si dilo tu Yo creo que esta raid es la raid que más hemos hecho ¿Dane? 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 Creo que esta raid es la que más hemos hecho en destino ¿Puede ser? No se, pero hay un Juan Gonzalo que no queda O ese mi abuelo a lo mejor Si dime donde abreis El sol A mi un guiri que no conozco haciéndome espante Me habla El lanzacohetes de la raid es bueno para darle al boss Pero es verdad que yo llevo el Borealis tío y es mucho mejor Es insensual No, 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 no Si me metes los tres en la cabeza, los cinco en la cabeza Pues es eso No, 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 te lo digo en serio Lleva, ¿verdad? Yo llevo el Borealis tío con un cacete Yo llevaba, yo llevaba el otro, el Borealis tío con un cacete Que también metía el cacete Pero igual, o sea, no es que tanto meta, sino las balas que tenga No, el mío tenía cuatro, pero en realidad las cuatro que mete en sí Tiene una habilidad que si el enemigo se marca en infrarrojo Pues le metes mucho más daño de crítico Esta bien, esta bien Esta bien Si, esta bien Un fonse eso Si Si, esta bien Si, esta bien Si, esta bien Si, esta bien Que dirá que es un hombre en cada momento Que dirá que es un hombre en cada momento Que dirá que es un hombre en cada momento Hombre, dirá, sí ¿El dirá? Oh, que dirá Si, el Rordox mira, digo Si, la caja Si, la caja No, si, la caja ¿Si, esto? Bueno, voy a matar a Calvos, y luego ahí al fondo voy a poner Ooooooooh, otra vez Ooooooh Ahora la pillamos Ahora la pillamos No me da munición ni el dato Espera, me coloco el volante Decimos los tres las cosas y si vosotros rompéis Pero no, que se mete Vardara creo Con el lag que tengo ni de coñe No pienso pensar Yo tampoco Me paso de mover Movilas estrellas No se me siento como me cago a psicóticos No se me, me voy a enfadar un arma Me voy a enfadar mucho Tres veces y me ha dado solo dos No me voy a enfadar mucho armas que son muy hijos de puta al final voy a robar cuenta de steven y de esta gente para conseguir armas y la de steven te sale todo en un día tengo casos a ver me lo estás diciendo a todo y el steven te lo dices ¿sí? j para ti, j para ti un poco, mira, mira mierda, ha tirado la granada tío ya lo sabemos, steven, mucho estoy sin nada ahora mismo vale, pero tengo el borealis, toma eso es suerte, puede ser un gilipollas con suerte ventilador, alcantarilla, arsenal al medio, el medio, el medio, el medio, el medio, el medio, el medio, ¿vale? tengo muchas llaves vale, j, yo voy a derecha contigo yo voy a derecha contigo, j, ahora ya que está no empezáis, porque no sabemos quién va a entrar al final si, 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 si que lo sabemos si, pero no es así no, yo no yo no pienso yo no voy a decir mi sí sí mi símbolo loco yo también pero no sabemos quién va a decir cuál hay que romper los de afuera los de afuera lo vamos a saber, tío que diréis el símbolo que es y ya de afuera calculamos uy, eso va a tardar el doble que habemos tres personas afuera, tío y dos a un lado el medio es mío el medio es mío, si es ayudarme con una granada o lo que sea para ayudar a Steven que está solo, por lo que me parece por lo que aparenta es de coño, tío, está en el puta bodyblock, tío ¡Aaah! Voy a poner el medio, tío Voy a coger munición Los del medio siempre me dan munición, ¿no? Que va a empezar la cesta La izquierda del todo es mía siempre Sí, lo mismo siempre Sol ¡Hachas! ¡Hachas! Falta uno ¡Hachas! Así tardamos mucho tiempo, ¿eh? No, Vardala, la ves cagao, ¿eh? Así no podemos, tío Han dicho sol ¡Hachas! 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 Tarde mucho, tío, ¿eh? Así no podemos Así no podemos Tenéis que calcular desde dentro, tío Es que no... Si es que tardáis una eternidad en la sesión Tardamos un poco Hay dos gordos aquí ahora mismo Tío, tío Es igual, tío Es igual que... Es igual que... Son muchos, tío Yo lo hago primero, lo que pasa es que no os enteráis, tío Y tengo que repetirlo tres veces A ver, te escucho Vardala, tío, ¿no te puedes arreglar el wifi Y calcularlo tú como ayer o ayer? Lo puedo intentar, pero es que... Tengo miedo de que... Que me se corte la voz o algo por el estilo O gritas siete veces Lo que hay que romper, tío A ver... Pues... ¿Quién se cambia por mí? Vale Vale Vale, pues voy a ver Joder, tío Que me matan a bichos, tío Madre mía, ni que fuera esto La dificultad máxima con la raid, tío Joder No sé qué hacer fuera, tío Pues... no sé Dale, fuera, te vas al fondo y campeas Ya está, tío Bueno, te vas a contar de alguien mejor Vale, se cambia a J, vale Entra Vardala y va a la derecha como ayer Vardala, ¿vale? Sí, sí, sí Pero ahorita, como siempre, me pongo... Me pongo medio en la última fase Vale, sí, sí Con Steven Con Steven ¿Seguro? ¿Seguro? Vale Y P con Steven y ya está, ¿no? No, 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 no Bueno, ahí sigue... Aguesome y Endard Que me hablas fuerte, por favor Bueno, pues silencio, por favor Vale ¿Cuál, yo? Eh, la de la derecha Vale Un momento A lo mejor nada Copas Eh, vale Eh, ¿dónde está? Copas Copas Copas, perros Eh, sol Daniel Yo me encargo Steven de hachas Calla, calla, jota, poca ¿Me rompe? Calla, calla ¿Qué? Qué un poca, poca Perros Eh, ¿machas? No, hachas lo he dicho yo, tonto No, no ¿Tú has dicho...? He dicho hachas, eh Vale, Tar, que... Te escucho muy bajo, en serio Te he dicho perros del primero Copas Ah, ya está. He muerto ya No, nada, nada, nada No, 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 no No, 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 no Eh, eh Dar, vete a la otra dimensión, si no, es que... A Jota lo he escucho muy bien, lo he escucho muy bajo Le digo hachas, y dice el hachas Y me quedo, what the fuck Pues habla más fuerte Repetidlo tres Un momento, darme, darme diez segundos Sube que sí, eso, el volumen de... De esto, del... Madre mía, tío La padecese a la gente da miedo estar aquí afuera, tío Eh, no, le deis Pero... Calla, calla, calla Me he ido, ha sido un puto instinto, coño Ahora vuelvo Instinto de... de rata No, instinto de empezar ya a raid Porque son las putas casi dos de la noche, ¿sabes? Ah, no, solo a uno Venga, vamos No he hecho nada Eso, no digas No, mega polla Eh, ¿pa' qué le das? ¿Pa' qué le das? Porque ha dicho que ya... ¿Quién entra? Vaya, pero Vardala dice que ha dicho que se va A mí que me da cuenta Nada Pues nada Pues nada, dale, tío Pues nada, nada, tío El Vardala no se mueve Siempre lo mismo, tío, ¿eh? ¿Qué hagamos aquí, tío? Nos quedamos pillados aquí Al final, ¿quién va a entrar? ¿Yo? ¿Dark? ¿O Dark se va? ¿Jota? No se ve ¿Que quién va a entrar? ¿Por lo que estabas frente? Vale, pues te callas No me hables así Ya estoy Que yo no soy tu hermana Ya está solucionado Me da la pregunta ¿Dark? ¿Ya ha solucionado el problema De tu voz baja Tío, solo hace falta que somos un poco de neutro Dilo tres veces Dilo tres veces y ya está Dilo tres veces y ya A ver si funciona ¿Tres veces? ¿What the fuck? ¿Alguien más, boss? ¿Tran difíciles? ¿Tran difíciles tres veces? Dios Venga, díame, tío Ahí, ahí, ahí ¿Qué no te ha visto ahí? A ver, silencio, por favor Hachas Hachas Perros Perros ¿Pasado? Hachas Perros, otra vez Esto pasa Chau Sol Perdón El gordo, el gordo, por favor ¿Eso es su bebé? Se trata de verde El gordo De cara Hachas El gordo, el gordo muestro Me voy a esconder Cuando digas, Juanan, mientras cuando ponga el escudo Le damos un poquito con la principal Y cuando llegamos ya, yo le tiro un bazooka y le tiro el escudo, ¿vale? Cuando digas, tío, ya, le tiramos el escudo Bueno, chavales Poneros aquí si queréis ¿Qué haces con el acusador? ¿Qué hacéis? Pero poneros el corazón salido Dale con la principal Tiradlo, tiradlo, tiradlo Ya está Que se ha puesto el acusador, que no tiene nadie aquí El corazón helio ¿Qué haces la gente, tío? Vale Subimos Vale Vale 54, bueno, no está mal Salimos Vámonos Tiro flecha Tiro flecha en la tercera, eh O sea, en la siguiente Te mata, te mata, ¿qué? Te mata, te mata, ¿qué? Ahí, ahí Fuera, fuera Fuera, fuera Venga 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 No se nota la... Bueno, dale, dale, dale Le hemos quitado a salte Eh, ¿tiros al planete ahora? ¿Tiros al planete? ¿Tiros al planete? ¿Tiros al planete o no? Ok, chavales Dani, ¿tiras juntando a ti o no? Pues nada, nadie me responde, tío Los del medio dejándolos a mí, tío ¿Qué? ¿Dónde aquí? ¿Vistor? Nada, tío, déjalo Estoy flipando, tío Ya nada Estoy retrasado mental, ya me he ido hace 5 años, Dani, ¿eh? Yo he dicho la acusación de cuando hemos empezado al medio Eh, tío, pues te vas un poco a la mierda y te vas a otro medio, tío Tienes que estar tú solo en medio, tío, venga, anda Claro, porque yo los mato a todos Venga, ayudarme a iniciar izquierda Aquí, si te va a gastar la super No te necesito No, pero, pero, si es un asaltante no pasa nada Vale, me voy a poner a martillo, porque si el tío este rompe, mata a todos con la mano Me pongo a martillo y toma por culo Pero las granadas del titán de punto son la hostia Bueno, ya Gracias, please Callaos Sí, tu silba Es lo mejor Copas Copas Perros 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 ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol, sol, sol! ¡Bardada! ¡Cuidado! ¡No empujes! ¡Perro! ¡Perro! ¡Derecha, gordo! ¡Por favor, ayuda! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Esta no! ¡No! ¡Maldunza me ha tirado abajo! ¡No pasa! ¡Revivelo! ¡Revivelo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Todos en el medio junto aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, chicos! ¡Venga, gordo! ¡Va a echar a todos! ¡Venga, gordo a la derecha! ¡Venga, a la derecha! ¡Sí! ¡Voy, yo sigo! ¡No me voy a probar! ¡Estamos muertos, tío! ¡No me jodas! ¡No me voy a probar! ¡Dale, dale, dale, chicos! ¡Dale, dale, dale! ¡Bajarle, bajarle, bajarle ya! ¡La pesada! ¡Ah, va, va! ¡Bueno! ¡No sé si tengo que aguantar otro poco! ¡Es que no! ¡Bueno! ¡Así estamos bien! ¡No sé si tengo que aguantar otro poco! ¡Vamos! 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 ¡Joder, tío, que caí de tono! ¡Joder, los perros! ¡Joder, los perros! ¡Haciendo mi boning vlog! ¡Vamos! Vale, muestra Salidos Salidos Voy Mucha Salidos Vamos, vamos Chivas Vale, vale, ya estamos Limpiando Limpiando Para rápida responde a la derecha Haciendo ulti El asaltante usanlo para limpiar básicamente No necesitas para nada más Si, boludo Vale, izquierda muerto Derecha limpia, eh Izquierda limpia Todo limpio Tu cuero limpio Tu cuero limpio, Dani O también estás asociado Venga, la ultima mano se lo viene No necesitas No necesitas Copas No necesitas No necesitas Vale Hachas 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 Copas 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 Cuidado, cuidado chicos, ahí Cuidado cuando nos meten Copas Sol 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 Hay un guardo aquí Si Hay un guardo Si Hay un guardo Sol Si, si, si Hachas Que más Sol Perro 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 es tuyo Ahí quedó Vale, ya Vale, vale, vale No me la derecha Tengo la izquierda Cuidado Vale Vale ¿Estás todo limpio? Falta un Falta 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 un No muere, no muere Muy bien Vamos, vamos, vamos a meterle a este bordo Que nos hagan oscops ahora, eh, cuando nos hagamos Falta un bordo, un bordo, mira Falta un bordo, un bordo, mira Un bordo amarillo Ya está aquí sin escudo Ah, tío Medio Ya está ahí, chavales Vale, dale un cepo Bajarlo Bombarlo Vale Ya está Ahora puede limpiar los dos que quedan Vale Vale Bueno, ahora la primera plataforma, chavales Venga, vamos a guardar ya, ¿verdad? Ahí va Vamos Vale Vale Lo de siempre, le echo yo a la tercera Sí, incluso la puedes tirar a la segunda, eh Sí, vale, yo a la segunda y yo a la tercera, ¿listo? Vale Sí, sí Hecho Salir, salir No, fuera Yo le puedo tirar a saltar, antes de aquí Sí, no, te suba donde está él 16,2,9,3,4,13,4,24,24,24,24,24,24,26, conseguirlo ¿Puedo revivirlos? Voy. Revivirlos, que tenemos una plataforma todavía. O sea, que no pasa nada. Revivirlos. Amigo, amigo, amigo. Ahora, la siguiente, la siguiente. La siguiente, la siguiente. Y tienes flecha. Ah, tienes flecha acá. ¡Vamos! ¿Le puedo tirar al asaltante? Ahí, ahí. Vale, ahora hay que quitarle el escudo, eh. Ahora falta el escudo, chavales. Vale. Sí, ya muere. Dos asaltantes ahí pegándole bardala. Madre mía. A la tercera, porque... ¿Quieres que ha librado Daniel y Steven? Sí. Ah, la esta es la perla, eh. Esto es una mierda. ¿Eh? Que siempre... Este equipo es el de la muerte. Siempre lo hacemos, eh. ¿Cuánto hemos tardado? ¿Dos horas? Un poco menos. Un poco menos. No lo sé, no lo sé. El directo es lo que dure, no lo sé. No puedo mirarla. Ahora soy el traductor. Soy el de los patrones. Bueno, abajo. ¿Qué dices, tonto? Venga, abre la puerta ya. Pesado. Ah, que es un ascensor. O sea, que no... Ahora me voy y perdemos... Me voy y perdemos la recompensa, ¿sabes? Me río mucho. ¿Te imaginas? No, porque sale el depósito. Pero es que... La epicidad de abrir la puerta ahí, tú. A puerta hecha talento. Bueno, esta semana... Tercera vez que me la pasas. O segunda. Segunda, segunda. Segunda o una ocasión difícil. Tío, esto me da 15. Un arma, por favor. Un arma, por favor. O sea, es que ya tendría la mierda esta de... Tío, la banda, tío. No me lo creo, la banda, no, tío. No, el defensivo. Me han dado el franco, tirador. No me dan armas. No me dan armas, tío. No me dan armas, tío. No me dan. A Juan le han dado el franco. El legendario franco ese que hay. Tío, no me dan armas, tío. Tío, no me dan armas, tío. Creo que sí, era bueno. Voy a llegar. Voy a llegar. Voy a llegar. Escucha por qué es la mierda. ¿Ah, sí? Creo, eh. No me hagan mucho caso. A ver, el pontero creo que es mío. No me dan armas, tío. Me voy a arrancar la cabeza, tío. Oye, para este boss puede ser bueno. Porque tiene triple paca. Dani, Dani, mira. Dani, mírame. Mira, tío. Mira, tío. Me encuentro mal, tío. Me encuentro mal, tío. Me encuentro mal, tío. Hostia, eres franco. Me encuentro muy mal, tío. No me dan armas, 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 tío. Verdad. Vamos a por los cofres de la llave. Diego, a la llave de los cofres. Sí, sí, sí. Son seis cofres, Dani, eh. Tenemos seis llaves. O por lo menos. No, yo solo tengo una. Yo tengo treinta. No, dije llaves. Por los cofres. No, a ver, los cofres que va, que va, eso. Bueno, no sé. Yo preferiría la torre primero y... Sí, mañana, sí, tío. Yo solo tengo una y es la del ventilador. Que alguien me ayude. ¿Cómo que tienes una, Dani? Pero si yo tengo... Solo tengo una. Yo tengo un montón, tío. Dani, es lo que me pasa a mí que se borran. Tengo seis llaves, Dani. Tengo seis llaves. Dos del arsenal. Dos repetidas, tío. La llave del personaje se borran, eh. Sí, para cambiar de personaje, el personaje no lo has utilizado antes. Ah, no, no. Es porque... Es porque... No, no, no. Pues se me ha quitado... No, es porque Dani hizo... Dani hizo la raid ya. No, no, no. Te se han borrado. Que Dani hizo la raid ya con el cazador, con el hechicero. Hay mujeres por eso. Pero os digo la primera vez. La primera vez creo que solo me dio una. Creo que... No, de Aaron Tere, la primera. Sí, te dan tres. Lo que pasa es que si... Eh... Bueno, que se borra. Ya está. Un error. De mierda. El juego. Y lo solucionan el martes. Sí. Creo que sí. ¿Y qué solucionan más del martes? Creo que lo de la escopeta excepcional. ¿Qué armas del martes? ¿Qué error? ¿Qué error tiene lo de la escopeta? Si tu camino quede en ti me va mejor... ¿Y lo de la escopeta excepcional de la raid? No... No... Es que... Que solo me den... Uno... ¿Sabes? Cuando me den 15-6, ¿sabes? Pues yo ya ahora mismo tendría ya la siguiente. ¿Qué yo? Tengo... Tengo 20... Tengo 20... 20... 20 por 5 que me da más o menos aproximadamente o 15. Y pasa... Voy a preguntarle a Fer qué tal va la raid que está haciendo él. Te ha hecho un directo también. 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 Tío también. Tú tienes la escopeta. Veamos qué tenemos. ¿Dani, sellos? No, Dani. Se refiere a... Sí. A mí esos sellos. No, eso es la... Es la... Esta de la escopeta excepcional. Que te dan unos sellos. Mierda. Eso no estoy hablando. No tengo fragmentos, tío. Me los ha gumeado todos, tío. Mira, como no me doy un arma, voy a pegar un pedazo de grito, chaval. Que se va a levantar hasta de quien ve, tío. Espera, espera, espera. Yo quiero ver eso, tío. Yo quiero ver eso. Una pistola 396. Esto es un timo, eh. Me están dando cosas, tío. Tío, armas que no me pongo, tío. Voy a ver a... Voy a ir a la zona de jauzo solo para ver. Hago eso merendado de casas. Mira, como... Uy, 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 el grito que voy a pegar. Te van a dar el casco, chaval. Voy para allá. ¿Cómo se llama el casco del titán? No, no, cállate. No se lo digáis. De la sombra. Distintivo. El casco de la sombra, creo. No estoy seguro. ¿Está muerto de Ferran? Con cuenta tu casa. Tira, eh. Parece que tengo dos embudos en los hombros, tío. Qué feo, tío. Alguien que tenga la cabeza del titán. Por favor. Venga, que me dé el franco, tío. Y ya duermo contento. Buah, a mí si de un arma ya... Buah. Me ha dado banda de la sombra. La banda, tío. Es la que tengo ya. La banda que no sale, ahora sale el, tío. A ver, vamos a ver, Victor. ¡Jesucristo! Me queda la de su... Con esto, tío. Me queda la de su... Otra vez el... El subfusil. No me lo creo, tío. Ese es el... Creo que es el... 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 Mazoca. Ese es el subfusil. Vale, tío. Bueno, pero Hawthor tiene algo para mí, ¿no? Hawthor. No. ¡Oh, la joda! Solo es una vez por clase. Tío, a todo el mundo le dan a la más, tío. Yo flipo, tío. Yo flipo, tío. A mí también me toca la espada. ¿A cuánto te da? ¿Qué asco de... Que asco de Raij? Qué asco de Raij. ¿Qué asco de Raij? ¿Tú son los colegios? ¿En serio? Cualquier. Todo el mundo quejándose de las armas, y yo no tengo ninguno, tío. ¿Qué hace esta espada especial? ¿Tú como sigas, sí? ¿O en un DLC? ¿Ponen que se pueden intercambiar armas? Creo que tiene todas las habilidades chetadas que puede tener una espada O sea, tiene Tiene lo de Filotorbellino, una secuencia rápida de golpes De espada, aumenta el daño provocado Por esta arma Y lo de golpes implacables Asestas tres golpes En poco tiempo generan munición de la espada Madre mía Esa espada nos te la has chetado, ¿no? Sí, sí, no es ¿Qué haces con mi botella? Yo la tendré en 2019, tío, ¿vale? Una espada, tío Yo la puedo tener a 2,98 Mi pregunta es ¿Qué van a tener en el deficit? Van a cambiar Seguramente las armas serán negras doradas Negracas Serán color negro Y doradas, seguro Y cambiará algo, seguro Pero yo quiero ver los desafíos Tengo toda la armadura a 3,5 Que es lo máximo Que se puede tener ahora 3,5 Y tengo todo Toda la armadura Ya está Y yo tengo la banda Me toco Jejeje Tengo toda la armadura Me falta De la raid Me faltan las botas Y luego guantes Y ya solo me quedan armas a 3,5 Y ya soy 3,5 A mí el pecho y las piernas Es lo mismo Me falta Una principal Y ya tengo Ya soy 3,5 Joder, yo principal Les tengo la hostia Me han dado unas para 300 En los cofres tan excepcionales Así que Puede ser que no tenga algo ahí Esta a 305 Esta a 305 Me quedo a 304 Y con que me ponga Hago a 305 Y viene Dikembe Y te mete la polla Por el culo Y ya está También Y dice Ey, muy hoyo Te tropezaste Bueno, hacemos nosotros Ver la raid, chicos Sí Ahora vamos, tío Yo ya me piro Totalmente Víctor, te hace un 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 Cuantos A ver si vamos lejos Tare bien que te viniese a Dani Ya que debajo Tad Lo elimine Profundamente Es el santo tío De verdad Lo he eliminado tío No me lo he creído Quiero el vuelo Yo he cortado El directo Esta mañana Buenas Chavales Chavales Muchas gracias Y